Aprendo en Casa ¡Bienvenidas y bienvenidos chicas y chicos de segundo de secundaria! Hoy tenemos un programa de tutoría y me acaban de salvar. Oye, si no me quieres ayudar, no me ayudes. Mentira, Rodri. Ha sido bonito compartir contigo esta técnica que a mí me ayuda mucho a conocer mis fortalezas y aquello que puedo mejorar. Pero antes de que te vayas, ¿te acuerdas qué te dije que hagas a cambio? Que te acompañas siguiendo los pasos de activarte. Así es. Prepárense porque vamos a empezar a movernos con activarte. ¡Adelante, Miguel Ángel! Gracias, Yanira. Hola, chicas y chicos de segundo de secundaria. Soy Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestra atención. Muy bien. Antes de comenzar, debemos calentar nuestro cuerpo. Preparados. Cabeza. Adelante. Y ahora empujamos. Eso es. Cabeza. Hacia los lados. Uno, dos, tres. Eso. Busca el movimiento. Y ahora abrazo. Uno y dos. Y cierro. Abro. Cierro. Una más. Y uno y. ¡Ey! Dos y. ¡Ey! Uno y. Muy bien. Pecho. ¡Ey! Más grande. Y cadera. Relajo. Relajo. Vamos relajando. Por último, piernas. Abro. Junto. Abro. Junto. Y ahora cruzamos. Abro y cruzo. Y abro y cruzo. Y abro. Cruzo. Abro. Cerre. Bien. Ya estamos listos para comenzar. Entonces, realizaremos este ritmo con las palmas cuando diga palmas. Palmas. Y cuando diga piernas, lo haremos con las piernas. Piernas. Palmas. Pies. Palmas. Pies. Muy bien. Ahora aumentamos el reto. Vamos a invertir las indicaciones. Cuando diga palmas, lo hacemos con los pies. Y cuando diga pies, lo hacemos con las palmas. ¿Listo? Y palmas. Pies. Atento. Palmas. Pies. Una más. Palmas. Palmas. Pies. Palmas. Muy bien. Ahora añadimos piernas y pecho. Piernas. Pecho. Piernas. Pecho. Y aquí también invertimos. Piernas. Pecho. Y piernas. Pecho. 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 Piernas. Pecho. Muy bien. Ahora todo junto. Atención. Cinco, seis, siete. Pies. Piernas. Pecho. Palmas. Palmas. Pecho. Piernas. Pies. ¡Guau! ¡Qué gran reto! Recuerda seguir retando a tu cerebro y continúa divirtiéndote. ¡Hasta pronto! Gracias, Miguel Ángel. Ahora que Rodrigo ya cumplió su parte del trato, les cuento que le estaba enseñando a usar una herramienta de análisis que le será útil para enfrentar la crisis existencial en la que ha metido Tocino. Tocino dice que soy un genio matemático y que debería dejarlo todo para estudiar matemática pura en San Marcos, que hasta podría ser el primer premio Nobel peruano en matemática. ¿Ustedes qué dicen, chicas y chicos? ¿La hago? Y yo digo que en este tipo de decisiones la única opinión que importa es la suya. Por eso le estaba enseñando a hacer un análisis FODA, con el que evaluamos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así podré reconocer mejor cuáles son mis destrezas, habilidades y dificultades para poder tomar una mejor decisión. Gracias, Yanira. De nada, Rodri. ¡Chao! Ahora que lo pienso, elaborar un FODA personal podría ser muy útil y muy divertido para ustedes también. ¡No se diga más! Hoy vamos a aprender a conocernos mejor a través de nuestro FODA. Les explico un poquito mejor en qué consiste. El FODA consiste en analizar profundamente nuestras fortalezas, que son los atributos que todas y todos tenemos, como habilidades, destrezas o cualidades. Nuestras oportunidades, que son las condiciones externas que nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, Internet, una biblioteca, el colegio o la academia. Nuestras debilidades, que son los factores internos que nos impiden alcanzar nuestros objetivos, como el bloqueo emocional, por ejemplo. Lo bueno es que si las reconocemos con tiempo, podemos crear estrategias para superarlas. Y nuestras amenazas, que son los obstáculos externos que nos impiden el logro de nuestros objetivos. Son cosas que no podemos controlar, pero sí podemos prepararnos para enfrentar. Hacer un FODA personal les permitirá identificar tanto su potencial y habilidades, como aquellas dificultades y debilidades que pueden estar impidiéndoles avanzar, como se lo proponen, tanto a nivel académico como personal. Van a ver que se van a divertir mucho, y que les servirá para organizar las metas que quieren lograr a corto, mediano y largo plazo. Y claro, para conocerse mejor. ¿Qué tanto sienten que se conocen? De eso vamos a hablar hoy con Leonardo de Chiclayo, Harumi de La Libertad, Yare y Víctor de Lima en nuestra reunión de equipo. ¿Sienten que se conocen bien? Sí, siento que me conozco bien, pues reconozco mis cualidades y mis fortalezas, las cuales me ayudan a seguir cumpliendo mis metas. ¿Cuál es el área de conocimiento que más les gusta y por qué? El área de conocimiento que más me gusta es el área de matemática, porque resuelvo problemas que hacen que mi mente sea más ágil y pueda resolver los problemas de la vida cotidiana con más facilidad. ¿Sabes qué quieres para tu futuro? Y si aún no lo saben exactamente, ¿sabes qué actividades te gustaría intentar y cuáles no? Terminar mi secundaria, ingresar a la universidad y postular para la carrera de ingeniería. Ser un gran profesional en el futuro. Parte de conocernos implica autoevaluarnos. ¿Han evaluado sus avances en el colegio? Sí, sí he evaluado mis avances en el colegio y he visto que he podido tener errores y también triunfos y ya sé cómo calcularlos. ¿Cuáles son tus fortalezas? Yo considero que mis fortalezas son la paciencia, la dedicación y la perseverancia. También considero que soy una persona optimista, por lo tanto considero que esas son mis fortalezas, las cuales me ayudan a lograr mis objetivos. ¿Qué actitudes crees que te ayudarán a lograr mejores aprendizajes? La perseverancia, porque debemos ser perseverantes con lo que queremos y no rendirnos tan fácilmente para lograr nuestro objetivo. ¿Se han puesto alguna meta para el futuro? Sí, sí tengo una meta y primero poder acabar mis estudios académicos, tanto la secundaria y la universidad, luego conseguir la carrera que quiero y tercero, enorgullecer a mi familia por mis logros. ¿Sabes qué necesitas para lograr esa meta? Sí, necesito seguir esforzándome en mis estudios, pero además también debo pasar tiempo con mi familia y amistades para poder tener su apoyo. ¿Sabes con quiénes cuentas para alcanzar esas metas? Claro, principalmente cuento con el apoyo de mis familiares, que siempre estarán ahí para ayudarme y darme fuerzas para lograr mis objetivos. También cuento con el apoyo de mis profesores, que me brindarán el conocimiento adecuado para poder lograr todo lo que me proponga. ¿Te parece importante organizar nuestras metas? Sí, sí me parece importante organizar nuestras metas, porque así no tendríamos complicaciones en el futuro, ni tampoco problemas por resolver. ¿Creen que la perseverancia y la constancia te ayudarán a construir tu futuro? Sí, porque sin estas cualidades, nosotros nos rendiremos o nos daremos por vencidos antes de haber logrado nuestra meta, es decir, antes de tiempo. Gracias por participar el día de hoy. ¡Cuídense! Bueno, estas chicas y chicos la tienen clara. Y hacer su FODA personal les ayudará más todavía. Y como yo solo he hecho un FODA una vez en mi vida, mejor vamos con la profesora para que nos cuente más sobre esta herramienta y nos enseñe a usarla. Si creen que a mamá, papá, la hermana mayor o el hermanito les podría interesar, díganles que se nos unan. Este programa es para toda la familia. Ahora sí, manos a la obra. Hola a todas y todos. ¡Qué gusto estar con ustedes hoy! Profesora Pilar, hoy vamos a estar hablando del autoconocimiento como herramienta básica para alcanzar nuestras metas y sueños. Para ser felices, tenemos que conocer qué es lo que nos trae alegría y qué no, qué actividades nos dan satisfacción y cuáles no. Conocernos mejor nos permitirá establecer metas y saber qué acciones podemos tomar para alcanzarlas con éxito. Y eso se puede aplicar a todas las facetas de nuestra vida, por ejemplo, en los estudios. Hoy podríamos enfocarnos en el progreso académico. Claro, conocer nuestro progreso y nuestras debilidades nos puede ayudar a identificar qué es lo que no nos está permitiendo avanzar como quisiéramos. Y con eso podríamos elaborar una estrategia para sobreponernos a los obstáculos. O reconocer que nos está yendo muy bien, y eso gracias a ciertas condiciones personales o externas. ¿Qué necesitamos para hacer nuestro FODA personal? Para iniciar nuestro FODA personal, primero debemos reflexionar sobre nuestros avances académicos, nuestras habilidades, cualidades, destrezas, valores y talentos especiales. De la misma forma, debemos pensar en las áreas que debemos desarrollar para poder potenciarlas. Eso es el autoconocimiento y es una habilidad muy valiosa porque nos da las herramientas para avanzar y enfrentarnos a los obstáculos que se nos puedan cruzar en el camino. Entonces, ¿el autoconocimiento es algo así como el punto de partida para trazar nuestras metas? Eso es. Y no tienen que ser grandes metas a futuro, necesariamente. También pueden ser metas cortas que queremos para nuestro día. En verdad, el autoconocimiento está muy ligado con la inteligencia emocional. ¿Cómo? Para saber qué nos gusta y qué nos hace sentir bien, es necesario reconocer esas emociones positivas y relacionarlas con ciertas prácticas y actividades. De esta manera, haremos lo posible por tenerlas en nuestra vida. O por el contrario, si identificamos qué situaciones nos disgustan, sabremos también cómo reaccionar frente a ellas. ¡Guau! Conocernos a nosotras y nosotros mismos también nos ayuda a cuidar de nuestra salud mental. ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar nuestro autoconocimiento? Llegar a conocernos plenamente es un trabajo que requiere tiempo y motivación personal, porque no siempre se nos hace fácil aceptarnos como somos, con todo lo bueno y lo malo también. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo fortalecer nuestro autoconocimiento y reflexionaremos sobre él durante nuestro tiempo libre. Escribe un diario. Dedícate 10 minutos al día a reflexionar sobre tus actividades y acciones. Haz una lista de tus virtudes, pasiones y defectos para conocer cómo eres. Pídele a una amiga, amigo o familiar que te describa. Así sabrás la imagen que transmites a los demás. Gestina tus emociones para tener la capacidad de actuar con sentido y juicio crítico. Date un espacio de espiritualidad para encontrarte contigo misma o mismo. Equilibra tus roles de vida. Piensa en todos los roles que cumples, hija, amigo, hermana, primo y piensa cómo te desempeñas en cada uno de estos roles para mantener buenas relaciones. Comparte con tus amigas y amigos situaciones importantes de tu vida para desarrollar tu inteligencia emocional. Enfrenta retos para motivarte a confrontar situaciones nuevas. Escucha a tus amigas y amigos. Comprende sus problemas. Y por último, toma decisiones en forma responsable para tu bienestar y el bienestar de los que te rodean. Como ven, son muchas las actividades que pueden poner en práctica para ir conociéndose un poquito más cada día. El autoconocimiento es una tarea de largo aliento que nos permitirá tener una vida más coherente con lo que decimos y hacemos. Yo sé que la profesora tiene unos tips para conocernos mejor a nivel académico. Pero eso los van a conocer después de la pausa. No cambien que ya volvemos. Ya regresamos para seguir aprendiendo sobre el autoconocimiento. Antes de la pausa, la profesora compartió con nosotras y nosotros algunos consejos que podemos aplicar para conocernos mejor. Ahora queremos saber, profesora, ¿podemos hacer algo para conocernos mejor en el ámbito académico? Por supuesto. El aspecto intelectual es muy importante y es necesario conocer nuestras fortalezas y lo que está limitando nuestro aprendizaje. Chicas y chicos, si identifican que están teniendo una dificultad en algún área, conversen con sus maestras y maestros para reforzar esos aprendizajes. Ellas y ellos están ahí para ustedes. Les doy algunos consejos que les permitirán regular sus procesos de aprendizaje para que les saquen el máximo provecho. Conoce tus estilos de aprendizaje. No todas y todos tenemos el mismo estilo de aprender. Por eso debemos conocer el que te funciona mejor a ti. Identifica tu ritmo para aprender. Así podrás organizar tus tareas y no estresarte ni andar comparándote con nadie. Reconoce cuáles son tus áreas de mayor interés y en cuáles tienes mejor rendimiento. Y registra tus avances en el logro de aprendizajes y las posibles dificultades. Así podrás potenciar tus capacidades. Si ponen en práctica estos consejos al momento de aprender, les traerán buenos resultados y mantendrán la motivación. Y una vez que nos conocemos bien, ¿ya podemos hacer nuestro foda personal? Sí. Conociéndonos bien, podemos hacer una evaluación profunda de nuestra situación y establecer una estrategia para alcanzar una meta, que puede ser llevar a cabo un proyecto o resolver un problema. Para contarnos un poquito más sobre la maravillosa herramienta que es el análisis foda, presten atención a este video. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Brady Cordoba, yo soy psicóloga educativa. Y el día de hoy vamos a conversar de un tema muy importante para todos nosotros. El día de hoy vamos a conversar acerca del foda y la importancia que tiene para nuestra vida. Dicen que para vender un producto tenemos que conocer bien el producto que vamos a ofrecer. Si no conocemos bien esto, podemos fracasar en la venta. Esto también va para ti. Debes conocerte a detalle tanto aspectos positivos como negativos. Esto te servirá para tener una muy buena base y miras a cumplir los objetivos que te propongas. Pero, ¿cómo podemos hacer este autoanálisis? Exacto, podemos aplicar el foda. Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es el foda? El foda es una técnica que nos va a permitir y ayuda muchísimo para conocernos a nosotros mismos a través de cuatro factores importantes que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estas, a su vez, se componen en dos grupos que son los factores internos y los factores externos. Dentro de los factores internos, tal como su nombre lo dice, tenemos que autoanalizarnos de manera interna. Eso quiere decir nosotros mismos a través de las fortalezas y las debilidades. Y para eso puedes ayudarte con algunas preguntas. En el caso de las fortalezas, puedes preguntarte, ¿para qué soy buena o bueno? ¿En qué áreas de mi colegio destaco? ¿Qué cosa es lo que a la gente le agrada de mí? Y en el caso de debilidades, te puedes hacer preguntas como, ¿para qué no soy tan bueno o buena? ¿Qué malos hábitos debo cambiar en mi vida? Esas preguntas te ayudarán a analizarte de manera interna. El FODA también permite analizar los factores externos, los factores que están fuera de ti. Y para eso tenemos las amenazas y las oportunidades de tu entorno del mundo en que te rodeas. Esta técnica es muy práctica y si lo empiezan a hacer desde ahorita, los va a ayudar un montón a poder conocerse un poquito más. Practíquenla, analícense y una vez que tengan eso muy claro, mucho más fácil, va a ser para ustedes proponerse metas a corto, mediano o largo plazo. Espero que esta información les haya servido y puedan practicarlo en su vida diaria. Ahora, ya sabemos lo importante que es para nuestro desarrollo que nos tomemos un tiempo para hacer un análisis FODA personal. Hacerlo nos trae muchas ventajas, nos permite tomar decisiones óptimas, pertinentes y oportunas. Tener claros los objetivos que deseamos alcanzar nos ayuda a tener un mejor conocimiento de nosotras y nosotros mismos. Nos facilita la búsqueda de nuevas soluciones para resolver problemas. Contribuye en nuestro desarrollo estratégico para lograr nuestras metas y nos permite identificar los obstáculos que nos impiden lograr nuestros objetivos. ¿Qué dicen en casa? ¿Ya estamos preparadas y preparados para empezar a desarrollar nuestro FODA personal? Yo creo que sí. Elaborar nuestro FODA personal es sencillo. El primer paso es definir el objetivo que queremos lograr o resolver. Luego viene el desarrollo del FODA. Para eso dividimos nuestro FODA en dos grandes bloques. Factores internos que tienen que ver con nuestras fortalezas y debilidades personales y factores externos. Aquellas oportunidades y amenazas que están fuera de nuestro control pero que si identificamos a tiempo podemos prepararnos para enfrentarlos. En este punto empezamos a formularnos algunas preguntas. En cuanto a las fortalezas podemos preguntarnos ¿Cuáles son mis talentos y habilidades? ¿Qué capacidades he desarrollado? ¿En qué me desempeño mejor? ¿Destaco en algún aspecto? Para identificar nuestras debilidades podemos preguntarnos ¿Puedo mejorar en algo? ¿Qué me aleja de lograr mis objetivos? ¿Soy creativa o creativo para solucionar problemas? ¿Controlo mis emociones con facilidad? ¿O manejo bien mis tiempos? Hacernos las siguientes preguntas nos puede ayudar a conocer nuestras oportunidades ¿Qué actividades del entorno podrían ser beneficiosas para mí? ¿Hay alguna necesidad en el entorno que yo pueda aprovechar? ¿Qué oportunidades se me presentan en el contexto? ¿Están a mi alcance? ¿Y qué recursos externos tengo? Hemos llegado a las amenazas Para reconocerlas preguntémonos ¿Qué me distrae de mis objetivos? ¿Qué situaciones del contexto no me dejan avanzar? ¿Qué aspecto del entorno me afecta negativamente? ¿Qué problemas externos me dificultan conseguir mis metas? Seguro que mientras hacíamos estas preguntas ustedes fueron respondiéndolas pensando en su propio FODA ¿Se les hizo fácil o difícil? Profesora ¿Conoce a alguien que haya alcanzado sus metas con un análisis FODA? El FODA no es milagroso hacerlo nos ayuda a identificar qué cosas podemos trabajar cuál es potenciar y para cuál es prepararnos pero lo que se necesita para alcanzar una meta es determinación El año pasado mi alumna Juliana hizo este FODA que la ayudó a mantenerse enfocada y alcanzar la meta de mejorar su promedio de notas Ella identificó su voluntad y dedicación para lograr sus objetivos como una fortaleza Otra es que le gusta escribir y exponer sus trabajos Como debilidades indicó su comprensión lectora y que se compromete con muchas actividades En eso te entiendo 100% Juliana Como oportunidades incluyó el apoyo de su familia y los talleres gratuitos que organiza el municipio y como amenazas la falta de internet y que tenía muchas responsabilidades en casa Con este cuadrito ella se mantuvo enfocada y elaboró una estrategia para alcanzar su gran objetivo que era subir su promedio Y ustedes pueden hacer lo mismo para alcanzar la meta que quieran Noten que su meta estaba dentro de sus posibilidades porque era una alumna dedicada con ganas de mejorar sus notas Eso es muy importante al momento de elegir nuestro objetivo Que sea realizable ¿Qué otras cosas debemos considerar cuando nos planteamos una meta? Que cuenten con fortalezas y oportunidades para lograrla Justamente para eso nos sirve el FODA ¿Y el tiempo que nos vaya a tomar cumplirlas importa? Claro que importa Por eso debemos tener en cuenta que existen las metas a corto mediano y largo plazo Las metas Las metas a corto son aquellas acciones que vamos a realizar día a día para lograr metas más grandes Como establecer un horario de estudio practicar aquello que me resulte difícil comprender alejarme de lo que me distrae de mi objetivo o ahorrar Muy bien Las metas a mediano plazo están entre las metas a corto y largo plazo y por lo general duran unos cuantos meses Una meta a mediano plazo puede ser aprender a tocar guitarra ganar el concurso de matemática o mejorar el rendimiento escolar También están las metas a largo plazo que tiene que ver con nuestros sueños e intereses y nos podemos demorar años en alcanzarlas Una meta a largo plazo puede ser terminar la secundaria Esa yala Ingresar a la universidad Esa también yala Comprarse un carro Eso no me interesa mucho La cambiaría por viajar a otro país o tener una casa Ese sí es mi sueño Ahora sí tienen todo lo que necesitan para realizar su propio análisis FODA personal Sí profesora He aprendido nuevas cosas que no sabía y que voy a compartir con Rodrigo para que pueda hacer mejor su FODA Todavía nos quedan unas cuantas preguntas así que vamos con el bloque de preguntas ¿Qué es lo que te gusta? Yo siempre me quejo porque por donde yo vivo la señal no es tan buena como que digamos por eso muchas veces he entrado tarde a clase ¿Se podría poner eso como una debilidad de mi FODA? No, Jan Esa más bien es una amenaza porque forma parte del exterior y no tienes control sobre ello Ahora tienes que evaluar qué tanta implicancia tiene esa amenaza en que logres tus objetivos y ver qué puedes hacer para enfrentar ese obstáculo Te deseo mucha suerte Yo también te deseo suerte, Jan Ahora vamos con David y su pregunta Profesora si yo soy muy tímido y siempre me cuesta participar en clase y exponer mis trabajos e ideas ¿Esa es una debilidad? Es una debilidad porque tiene que ver con las características de tu personalidad ¿Sabes lo bueno de haberla identificado? Que ahora puedes ponerte a pensar en qué acciones puedes tomar para enfrentar tu timidez y hacer que deje de interponerse en tu aprendizaje Cuando yo estaba en el cole también me moría de roche de participar Lo que hacía era practicar mis exposiciones mil veces hasta sentirme súper cómoda Espero que ese consejito te sirva a ti también Ahora le toca a Miguel Hola amigas y amigos A mí me gusta tanto el colegio que siempre era la primera en llegar y ahora soy la primera en conectarme a la clase ¿Eso vale como una fortaleza? Por supuesto que sí la puntualidad es una cualidad muy buena que te ayudará mucho tanto en la vida escolar como fuera de ella Te felicito Nos queda una pregunta más Hola Yo vivo cerca de una biblioteca Si quiero mejorar mi convención lectora la biblioteca es una gran oportunidad Tienes cerca una gran oportunidad que puedes aprovechar para alcanzar la meta que te has planteado y disfrutar durante tu tiempo libre Tienes mucha suerte Profesora ahora sí nos ha ayudado a responder todas las preguntas y nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para hacer nuestro FODA personal Ha sido un placer acompañarlas y acompañarlos hoy día Espero que puedan realizar su FODA y aprovecharlo para alcanzar todas sus metas a corto mediano y largo plazo Mucha suerte Muchas gracias Chao profesora Hoy hemos aprendido sobre la importancia del autoconocimiento para alcanzar nuestras metas y enfrentar los obstáculos que a todas y todos se nos presentan Vimos también que el FODA es una gran técnica para identificar los aspectos que nos ayudarán a desarrollarnos académica y personalmente Ahora les toca a ustedes poner en práctica todo lo aprendido hoy y realizar su FODA personal considerando sus fortalezas oportunidades debilidades y amenazas Les recomiendo que se pongan metas a corto o mediano plazo que son más fáciles de cumplir Así se mantendrán motivadas y motivados de cumplir metas cada vez más ambiciosas Al menos es lo que me sirve a mí Y ya saben que cuando tengan listo su FODA deben archivarlo en su portafolio junto a todos sus otros aprendizajes ¿Disfrutaron de aprender cómo realizar un FODA? Cuéntenos eso y todas sus opiniones y recomendaciones escribiendo con el permiso de un adulto a segundo arroba minedu.gov.pe Juntas y juntos podemos hacer un programa mejor para ustedes cada día Ahora sí me voy a contarle a Rodrigo todo lo que aprendí sobre el FODA y a ver si así lo ayudo a tomar una mejor decisión aunque aquí entre nos no quiero que nos deje ¡Buen fin de semana! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el lunes!